Buenas noches, nos encontramos aquí a las afueras de la Fiscalía General del Estado Porque venimos a presentar una denuncia penal por el uso indebido de una tarjeta Me acompañan aquí los abogados compañeros del jurídico y nuestro tesorero Eduardo Camarena No sé, Lalo Se detectó el cargo en las cuentas del ayuntamiento de una tarjeta de crédito Y venimos a presentar la denuncia para quien resulte responsable Pues sea quien sea el delito que se llegue a configurar y quien resulte responsable Nada más como responsables de la hacienda del municipio, el tesorero Y pues el Ministerio Público hará las investigaciones correspondientes Y a ver quien resulte ser quien está atrás de esto Y bueno, pues esto es de la administración anterior Y bueno, pues ya está presentada la denuncia penal Y la autoridad tiene que investigar Seguiremos informando Gracias